Para el manager de los Leones del Caracas, Harry Wanches, la primera semana de campeonato 2019-2020 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue positiva, más allá de los resultados, donde el equipo de la capital ganó dos juegos y perdió cuatro. La primera semana para mí en general, cuando es una visión de juegos, sin verla más allá de los resultados, fueron unos juegos bien interesantes, fueron unos juegos donde nosotros dominamos al contrario a lo largo del partido y ya tarde en el juego, como te dije, algunos detalles impidieron que nosotros termináramos con la victoria, pero cinco juegos que tuvimos, un juego negativo, te digo el del sábado, que sí, desde que arrancamos el equipo, no hubo señal de poder alcanzarlo, hasta ahora los muchachos han sido muy efectivos, los abridores han sido muy efectivos, fue una semana, fue una primera semana de calibrar y creo que cumplieron su tarea, pues el abridor del domingo, lamentablemente no lo pudimos extender, pero él va a tener su nueva oportunidad.